Esta información es muy importante, es una información que tiene que ver con nosotros los hispanos, porque menos del 1% de nuestra comunidad de los hispanos residentes aquí en Estados Unidos participa en investigaciones médicas. Esta cifra es alarmante, ya que con un número tan bajo, los investigadores médicos no pueden realizar los estudios necesarios para poder desarrollar tratamientos o medicinas contra enfermedades tan comunes como la diabetes, el cáncer y el Alzheimer. Para hablar de esto nos acompaña Rita Carreón de la organización UnidosUS. Rita, bienvenida. Buenas, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la edición digital y cuéntanos por qué es importante la participación hispana en este tipo de investigaciones médicas. Sí, gracias por estar aquí. Es muy importante que nosotros participamos como latinos en joinallofus.org porque para nosotros el diabetes, como dijiste, el cáncer, las curas son diferentes o podemos hacer parte de diferentes de las curas y medicinas para nuestra comunidad. Ahora bien, ¿de qué trata el programa científico All of Us? All of Us es una iniciativa nacional para acelerar la investigación de salud y también para descubrimientos de medicina. Ahora, cuéntenos, ¿qué personas pueden participar, ser parte de este programa? Sí, cualquier persona que vive en los Estados Unidos puede participar y tiene que tener 18 años o más y puedes hacer saludable, enfermo, sin aseguranza o con aseguranza y en cualquier lugar de los Estados Unidos, en cualquier comunidad y también en sociales comunes. Entonces, es importante recordar que quien no tenga seguro también puede participar. Ahora, ¿quiénes van a ser los más beneficiados con estos resultados? Los más beneficiados van a ser nuestros niños. El futuro de medicina está cambiando bien rápidamente. Si nosotros estamos parte de allofus.org, es muy importante que nosotros seguimos a estar parte de este programa y para los niños y para nuestro futuro de la comunidad de los latinos. Ahora, Rita, la gente que esté interesada en este tipo de información, quiere ser parte de estos estudios, ¿dónde puede acudir? ¿A qué teléfono puede llamar? Pueden ir a punto joinallofus.org, todos juntos. Es el mejor lugar donde puedes encontrar más información sobre el programa All of Us. Bueno, vamos a despedir a Rita. Muchísimas gracias. Vamos a recordarles a todos que si quieren saber más de esta propuesta, la semana que viene vamos a tener un Facebook Live con Rita para que nos cuente punto por punto, detalle por detalle, esta gran organización. Gracias, Rita. En la página de Instagram podremos ese enlace para que la gente pueda ingresar directamente y ver más información.